¿Por qué se extraña así tu risa y tu calor en nuestra casa? Le di lumbre al hogar, busqué en la oscuridad y tú no estabas, tú no estabas Las flores del jardín se cierran y yo sé que te reclaman Y así mi corazón se hunde en el dolor de mi esperanza, mi esperanza Te quise tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Sentado en el sillón extraño tu amor y el tiempo pasa Quisiera hoy llorar, las sombras alejar, tenerte en casa, nuestra casa La lluvia en el cristal golpea sin cesar y tú estás lejos Queriendo te estrechar, tu pelo acariciar, mi vida pasó Te quise tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-E-L-L Gracias.